¿Cuál es el aporte para mí que tiene la Facultad es como persona? Te forma con pensamiento crítico para todas las situaciones de la vida, particularmente para la arquitectura en sí. Te forma para tener criterio, pero también te da herramientas para poder decidir y actuar. Entonces, en este sistema de herramientas que te da, te posibilita pensar distintas escalas y ámbitos de intervención desde lo territorial hasta entender el proceso constructivo del último tornillo que uno utiliza en su proyecto.